Aportan frescura, muy pocas calorías y están llenos de vitaminas. Además, son unas hortalizas con mucha agua y antioxidantes. Aunque no tienen un sabor intenso, le dan un toque crocante a las más variadas recetas. Pero para sacarle el máximo provecho, hay que conocer algunos truquitos y secretos en su preparación. Si se cansó de usarlos solo en ensaladas, des de la oportunidad de probar un delicioso ceviche. Y por qué no, un postre con rábanos. Refrescante, crujiente y un poco picante. El rábano tiene un sabor muy característico, pero que queda perfecto en recetas de sal y de dulce. Tanto en platillos internacionales, como en las preparaciones más emblemáticas de la cocina ecuatoriana. El rábano realmente tiene muchísimas posibilidades, es un elemento muy versátil. Y que se adapta fácilmente a lo que cotidianamente cocinamos en casa, a nuestra cocina ecuatoriana. El día de hoy vamos a trabajar un ceviche, un ceviche que cotidianamente trabajamos únicamente con limón, pescado o mariscos. Pues hoy lo vamos a adaptar con el rábano y van a ver que queda muy, muy bien. Para eso vamos a empezar cortando el pescado. Este es una corvina de roca. Entonces vamos a cortarlo en cubos. Le adicionamos sal y le vayamos agregando luego algo de limón para curarlo. Le dejamos reposar aproximadamente unas dos horas. Esto nos va a dar como resultado un ceviche blanco. Un ceviche blanco que es muy común en la cocina de la costa ecuatoriana. Tenemos todos los retazos que nos quedó del pescado. Le vamos a poner en una licuadora. Le hemos puesto a hervir con un poquito de agua y sal y pimienta y nada más. Entonces vamos a agregarle un poco de vegetales frescos a ese pescado. En este caso un poco de apio. Un medio diente de ajo. Un poco de cebolla. Y le vamos a agregar un toque de cilantro. Le vamos a agregar rábanos frescos que nos van a ayudar a dar ese toque fresco a nuestra preparación. Luego adicionamos un toque de sal y lo vamos a procesar con la finalidad de obtener la base que generalmente utilizamos en nuestros ceviches. Vamos a tamizar esta preparación. Vamos a agregar nuestras verduras. Vamos a aplicar un poco de cebolla. También vamos a tomar un poquito de tomate. Entonces ahora sí agregamos la cebolla, el tomate y mezclamos. Ahora sí vamos a armar nuestro plato. Luego vamos a agregar nuestro jugo de rábano que es lo que le va a dar este carácter especial a este ceviche. Le va a aportar sabores un tanto picantes, refrescantes y sobre todo dulzones. Tenemos aquí rábanos que el único proceso por el que ha pasado es únicamente vinagre y un toque de azúcar reposado al menos unas cuatro horas y nos va a tomar esa coloración, además de un muy buen sabor. Le va a aportar mucha frescura a nuestro plato. Ahora le voy a poner otros rábanos que están curados con vinagre de plátano y un poco de miel. Con la idea un poco de darle un carácter un poco más criollo a nuestro ceviche. Vamos a agregar un toquecito de sal prieta para darle ese carácter un poco manavita a nuestro ceviche. Y finalmente lo vamos a coronar con unas mini plantas de rábano. ¿Qué es lo que van a hacer estas mini plantas? Pues nos van a dar ese aporte fresco al plato. Y así queda listo nuestro ceviche de rábano. Además de su sabor, el rábano aporta a nuestra dieta muchos, pero muchos nutrientes. El rábano en sí tiene bastantes beneficios. Una de las propiedades a destacar es que tiene un bajo contenido calórico. Entonces, por ejemplo, funciona bastante bien en pacientes que quieren perder peso. También contiene una gran cantidad de agua, entonces nos ayuda a mantenernos hidratados. Y bueno, en sí ayuda a la función óptima del riñón y la vesícula. En los últimos años los investigadores han descubierto que el rábano tiene propiedades beneficiosas para el sistema cardiovascular. Debido al contenido de potasio que entiene. Entonces, el potasio es un elemento que nos ayuda a regular la presión arterial. Manteniendo así una salud buena para el corazón. También otro de los beneficios que se han descubierto a lo largo del tiempo es el poder que tiene debido a la fibra. Entonces, la fibra brinda un efecto saciante, lo cual ayuda en pacientes que padecen de sobrepeso y obesidad y que necesitan hacer una dieta para perder peso. Los rábanos son un alimento que contienen un elemento que se llama glucosinato. Estos actúan directamente en la producción y regulación de la bilis. Entonces, ayuda también a mantener el hígado saludable. En las vitaminas que más se destacan son la vitamina C y las del complejo B. Entonces, estas nos ayudan bastante a brindarle un poder antioxidante al rábano. Lo cual nos ayuda a prevenir resfriados, gripes, otro tipo de enfermedades. La vitamina C también le brinda un beneficio único al rábano, que es proteger la piel. Entonces, nos ayuda a que no haya resequedad, sino que la piel esté hidratada en sí. En cuanto a los tipos de cocción del rábano, por ejemplo, yo recomendaría consumirlo en crudo. Tratar de no sobrecocinar los alimentos, es decir, no tenerlos mucho tiempo sometidos al calor o, por ejemplo, a la luz del sol, porque vamos a perder sus vitaminas y sus minerales. Nacido en China, domesticado por egipcios y babilonios, apreciado por griegos y romanos, el rábano es una de esas raíces llenas de nutrientes que ha estado presente sobre la mesa por generaciones. Sin embargo, hay quienes deben cuidarse en su consumo. Hay pacientes en los que se les recomienda no consumirlos, como por ejemplo, mujeres que están dando de lactar, también quienes se han sometido a un proceso de cirugía, debido a que los rábanos tienen elementos con azufre, los cuales pueden causar gases, entonces puede haber hinchazón. Se recomienda mantener un consumo no tan grande en pacientes que tienen hipotiroidismo, porque su acción hipotiroidea va a aumentar, entonces es mejor recomendarles que la dosis que vayan a consumir de rábano no sea tan grande. Y si la mejor manera de consumir el rábano es crudo, entonces la fórmula es una ensalada. Hoy vamos a preparar una ensalada andina con unos toques cítricos y unos toques picantes que nos va a aportar el rábano. Lo primero que vamos a hacer es picar nuestro rábano de una forma más gruesa de lo habitual, para poderlo macerar y para que no se desnaturalice tan rápido al momento de ponerles en el limón, y para que no pierda su crocancia al momento de masticar. Luego los ponemos a marinar unos 20 minutos en zumo de maracuyá, limón, y lo equilibramos con sal y azúcar dependiendo el gusto de cada persona. Esto le dejamos por una media horita que se impregne de los sabores. Una vez que ya ha pasado el tiempo de maduración, lo que vamos a utilizar es aguacate, adicionamos a nuestra ensalada, adicionamos el choclo que está previamente salteado, un poco de aceite, nuestras habas que están cocinadas, y para darle un toque costeño le vamos a adicionar queso manaba y mezclamos todo. Decoramos con unos toques de cilantro y para finalizar, si es que tienen, podemos utilizar un poco de sal prieta para recordar la costa o algo tipo un ceviche jipijapa, y aunque a muchos les parezca sorprendente, el rábano puede ser sin problema el protagonista de un apetitoso postre. Vamos a hacer una tartaleta súper sencilla con rábanos y flores de jamaica maceradas. Un poquito la idea es como este jarabe que nos daban de pequeños contra la gripe, que a mí me daba un montón. Entonces es esta idea pero trasladada al postre. Entonces bueno, vamos a empezar con los rábanos y lo que vamos a hacer es despuntarles. Continuamos, vamos solamente a laminar. No queremos muy delgado porque quiero que se sienta en la mordida, pero tampoco muy grueso para que sea muy como hostigoso el sabor, ¿no? Mientras lo cortamos podemos ver un poquito la fase acuosa de la que hablábamos, ¿no? Que es como muy evidente. Tiene un alto porcentaje de agua en su composición y eso nos va a ayudar mucho en el tema de las texturas. Tenemos un poquito de flor de jamaica fresca. Si es que no tuvieran la fresca, que de pronto es un poco difícil encontrar, pues puede ser la seca y la hidratamos. No vamos a hacer cortes tan pequeños porque queremos que se sienta. Es más o menos la idea de que sea un postre parecido a una tarta de manzana, donde se siente la fruta o una tartaleta de frutas. La flor de jamaica es un producto que de pronto a veces pensamos igual que solo para bebidas, ¿no? Pero se puede incluir en la pastelería y en la panadería muy muy bien. Una vez que está picada, le integramos junto con el rábano en el mismo recipiente. Esto tiene agua de jamaica, tiene jugo de maracuyá, tiene panela con salsa de soya. La idea de este postre es que tenga muchos matices de subidas y bajadas de sabores, ¿no? Entonces, sobre todo, impregnar al rábano de sabores potentes, dado que el rábano no los llega a tener. De preferencia, si le podemos dejar unas 24 horas, mucho mejor. Si no, bueno, pues basta con que esté una horita en reposo. Ya han pasado unas horas, lo que nos damos cuenta inmediatamente es que el rábano empieza a cambiar su estructura física, ¿no? Ya se transparenta y eso es una buena señal porque está habiendo intercambio de líquidos. Vamos a llevarlo a una cocción a fuego medio. Lo que esperamos que suceda es que empiece a caramelizarse junto con la soya, con la panela, con el dulce del maracuyá. Esta es una masa, es una masa sablé. Está hecha a partir de harina de garbanzo, harina de arroz, una crema súper espesa de avena que hacemos, panela. Y esta va a ser la base de la tartaleta. Tomamos una porción, es una masa que se pega un poquito, pero sí se deja trabajar. Cuando se hornee va a quedar súper fundente, súper cremosa en la mordida. Y vamos a llevarla al horno por 15 minutos a 180 grados. Si podemos notar, la textura está todavía como cremosa, como sin terminar de ese puntito de cocción. Como vemos, ha cambiado nuevamente nuestro rábano. Ahora se ha impregnado de todos los sabores, de los aromas. Que esté prácticamente lleno, incluso rebozando un poquito. Y vamos a llevarle a cocer al horno. Vamos a usar una temperatura súper alta, en este caso 210 grados, durante unos 5 o 6 minutitos. Solamente va a terminar de cocer la galleta, caramelizar por última vez los rábanos y la flor de jamaica y está perfecto. Acaba de salir del horno, la textura de la galleta está súper cremosa porque se ha vuelto a calentar. Y le vamos a poner unos toquecitos finales de fruta fresca. Escogimos frutos rojos por el punto de acidez que tiene. Lo último que vamos a hacer es rallar un poquito de manteca de cacao, que le va a dar un golpe graso, súper agradable, que va a envolver el paladar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!